¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Tipina Macé, el día de hoy estamos a jueves 8 de mayo, son las 11 de 28, llego a dormir y bueno, el día de hoy les cuento. Me levanté como a las 6 de la mañana, o antes, me acompañé a mi papá, se acuerdan que les había contado de lo de, que no se habían pegado de lo de mi carro, entonces íbamos a recoger lo del seguro, bueno, como te pagan, entonces bueno, lo acompañé porque pues era un lugar que no conocíamos, bueno, o sea lejano, entonces ya vinimos ahí con el GPS, bueno, o sea, con el Google Maps, lo venía guiando y así y ya. Comimos unos tacos antes de llegar, que estaban muy buenos los tacos, ya de ahí fueron 10 minutos, fue muy rápido la verdad ahí en el seguro, y bueno, nos vimos y regresó, me dejó ahí en su trabajo, porque no me podía venir a dejar hasta la casa, entonces me dejó ahí en su trabajo y ya, yo, bueno, tomé un taxi de ahí de sitio y me vine para acá, para la casa. Este, de ahí llegué aquí, me fui un rato a la cafetería, anduve a checar las cosas y bueno, primero fui por pan, caminando yo solo, bueno, y ya de ahí me dijo mamá que faltaba más, entonces le dije a mi hermana que yo ahí me llevó el carro y que ella se bajara por el pan. Y ya, este, fuimos, normal, este, la dejé ahí en el pan, luego la esperé y ya, nos fuimos, llegamos a la cafetería, este, la bajé y ya vine a estacionar el carro. Y bueno, después de ahí me dijo mamá que igual y más tarde la llevaba, igual la compró otras cosas, le dije que sí, estaba bien. Después de ahí llegó mi hermano y le conté a mi hermano que había sacado el carro y me dijo que, ¿cómo si hoy no circulaba? Entonces el carro los jueves no circula y se me había olvidado, entonces yo con singular alegría lo saqué. Y afortunadamente no nos detuvieron ni nada, pero, pues sí, estuvo muy arriesgado. De ahí me dijo mi hermano que sí vamos al cine y le dije que sí, fuimos a ver la película de Obediencia Perfecta. Es B15 y voy a hacer eso porque llegué y le dije, ¿puede dar dos para Obediencia Perfecta? Y me dice, ¿qué edad tienes? Y yo, 15. Y ya me dijo, ah, está bien, y ya me los dio. Entonces ya entramos, compramos los boletos, como son vacaciones así, pues estaban casi a hacer los cines. Entonces empezamos a comprar las palomitas, entonces era como alrededor de las 12. Y de pronto estaba parado y le digo a mi hermano, está temblando. Pero hay veces que yo me muevo tan rápido o así que yo solito me mareo. Entonces hasta me quedé bien parado y sí me moví y le dije, ¿está temblando? Y mi hermano, no, 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 está temblando. Y le dije otra vez, ¿está temblando? Y me dijo, no, 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 está temblando. Y hasta la tercera vez, ya que vio que la chava sí la chava que nos estaba atendiendo dejó los vasos, Le preguntó a nosotros qué cosa, como la encargada, y se salió. Estamos ahí en el, en un Cinemex. Y se salieron. Y ya entonces así todos se salieron. Y de pronto así ya estuvimos ahí todos esperando, ya terminó. Y sí estuvo un poco fuerte, bueno, sí fueron 6.6 o algo así. Entonces, bueno. Este, entonces pues tembló. Y ahí regresamos al cine, nos dio las palomitas y todo. Pero, pues ya. De pronto andamos a la sala. Ya había empezado la película porque pues como las ponen digitalmente, o sea, ya están programadas. No se retrasó ni nada. Pero sí se fueron algunas salidas como la luz y así, pero bueno. De ahí ya terminó la película, estaba buena la verdad. Este, nos venimos para la casa, estuve en el café. No, nos venimos para la casa, jugamos ping pong un rato, comimos. Yo me quedé, me dormí un rato, la verdad otra vez. Subí unos videos, programé unos, los de cubos para mañana. Y bueno, creo que será todo, gente. Me despido de CTPNMC, nos estamos viendo ya poco a poco más al corriente. Este, vamos casi un mes atrasados, pero ahorita que son vacaciones tengo que poner las pilas porque se me está yendo la onda. Nos estamos viendo, gente. Bye.